Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, sean todos bienvenidos a la previa del Barcelona vs técnico universitario De ahora en adelante le vamos a dedicar un video en específico a la previa de los partidos Ese mismo día vamos a hablar de las alineaciones, de las bajas y absolutamente todas las novedades del partido que se le viene al ídolo del ecuador Así que arrancamos el día de hoy y hoy en un partido importantísimo, hoy en un partido vital ¿Por qué? Porque si hoy Barcelona gana, si hoy el ídolo del ecuador consigue los 3 puntos Se adueña de la punta de la segunda etapa de la Liga Pro Empató Muchubruna, empató Delfín, evidentemente falta el partido de Liga Pero como no se va a jugar y si Barcelona gana los 3 puntos Pues de esta manera Barcelona se convierte en el nuevo líder de la Liga Pro segunda etapa 2023 Así que por eso mismo este partido es fundamental Todas las novedades y cobertura acá en Hidogoluiu Así que quédate hasta el final Señores, en el estadio monumental Banco Pichincha El día de hoy, primero de octubre del 2023 18 horas, Barcelona vs técnico universitario Un fuerte rival que viene bien en la segunda etapa Así que esperemos que Barcelona haga respetar la casa Haga respetar la localía a su hinchada Y nos quedemos con esta tan ansiada victoria Que nos haga llegar al primer puesto de la segunda etapa de la Liga Pro Estas fueron las declaraciones de Diego López Previo al partido contra técnico universitario Lo más importante del partido anterior fue el resultado Muchas veces uno quiere jugar bien y ganar Pero no siempre se puede A veces es por mérito del rival como en el partido anterior Otra es porque no encontramos cómo llegar al arco rival Estuvimos trabajando en las cosas nuestras que sabemos que tenemos que mejorar No fue un buen partido nuestro Pero es bueno saber que a veces no se juega bien y se gana Lo que hay que rescatar del partido anterior es el resultado y la forma Hay que resaltar que nos quedamos con un jugador menos Y el equipo siguió igual Tenemos que ser más cuidadosos y tratar de terminar con 11 Más allá de que cuando terminamos con 10 hay un revulsivo importante Se saca el carácter Se saca todo lo que se tiene Es bueno que el equipo lo demuestre Pero creo que sería mejor terminar con 11 No estoy de acuerdo con que Barcelona termina sufriendo los partidos Cuando terminamos con 10 atacando nosotros A veces se quiere resaltar lo negativo del equipo Yo creo que lo negativo lo vemos Y lo tratamos de mejorar puertas adentro Creo que hay momentos y momentos Hablar solamente de las cosas negativas No lo veo bien Fueron las palabras del director técnico de Barcelona Diego López Para este partido tendremos algunas bajas Barcelona todavía no revela la nómina de convocados oficial Pero al menos hay 4 jugadores descartados 100% Y uno en duda Damián Elquitu Díaz Que todavía le quedan 2 partidos más de suspensión Francisco Fidriuszewski Que ya este sería el último partido que tiene que cumplir de suspensión Y para el siguiente encuentro Ya estará disponible el polaco Adonis Preciado En el último partido salió expulsado Le dieron 2 fechas por roja directa Así que debe cumplir esa suspensión Luis Arce Que sigue en su proceso de recuperación Estos 4 jugadores 100% descartados para el día de hoy Damián Díaz Francisco Fidriuszewski Adonis Preciado Y Luis Arce Mientras que la duda es Jonathan Baumann Ha hecho trabajos diferenciados En el último partido salió lesionado Lo esperarán hasta el último Pero sigue siendo duda No se sabe si al menos llegará a estar en la banca de suplentes Así que esto es lo que sucede con Jonathan Baumann Que todavía es una incógnita Estará, no estará Habrá que ver ya cuando Barcelona saque la lista de convocados Pero sigue siendo duda No se ha podido recuperar en su totalidad Y esta sería la alineación de Barcelona Este sería el once del ídolo del Ecuador Para enfrentar al técnico universitario Un once interesante Y sobre todo con una novedad particular En portería Javier Burray La pareja de centrales Con Paco Rodríguez Y Lucas Sosa Lateral por derecha Pedro Pablo Perlaza Lateral por izquierda Mario Pineda En la media Leonay Sousa Junto a Jesús Trindade Y en el ataque Gabriel Cortés Como volante 10 Janner Corozo Como extremo por derecha Titio Ortiz Como extremo por izquierda Y el único punta Ale Novando Hoy el muchacho Tendrá la oportunidad De saltar en el once titular Después de que en el último partido Marcó un gol Fue importante para el segundo Es decir La gran figura del compromiso Hoy tendrá su chance De ser titular Ante la duda La no recuperación En su totalidad De Jonathan Baumann Y que no está Polaco Fidriuszewski Pues Obando Se adueñará Del puesto titular De llevar el ataque De Barcelona Y ojalá que en el estadio Monumental Se pueda hacer fuerte Y mostrar su mejor versión Esta sería La alineación de Barcelona Todo muy similar Que el once Contra el Cuenca Con la excepción De la inclusión De Obando Como titular Me parece un gran once Y ojalá que hoy La pueda romper Allen Obando Y poco más que comentar Y añadir Es un partido importante La buena noticia Es que Barcelona Depende de sí mismo Para ser el líder De la liga pro La mala noticia Es que Barcelona Depende de sí mismo Para ser el líder De la liga pro Ya sabemos Que es lo que pasa Cuando todos juegan Para Barcelona Y esto también Será una parte fundamental El día de hoy La gana Que tenga el equipo De salir a buscar La victoria Para adueñarse Para adueñarse De liderato Eso yo quiero ver Hoy quiero ver Un Barcelona Que salga A matar Que salga A dejar Alma, vida y corazón Por esta camiseta Que no le importe Esto de que Todos juegan Para Barcelona Menos Barcelona No Hay que salir A ganar Hay que salir A golear Hay que salir A adueñarnos De ese partido Hay que salir A demostrar A toda la hinchada Que queremos Ganar la segunda etapa Y llegar a la gran final Por eso mismo Hoy Barcelona Debe salir A ganar Los tres puntos Y yo confío En mi amado equipo Vamos mi Barcelona Carajo Vamos Ídolo También déjame Acá abajo En los comentarios Si es que te gusta Esta nueva idea De hacer Un video Únicamente Para la previa De los partidos Te estaremos leyendo Hasta luego